¡Hola lúdicos! ¡Bienvenidos a AtmaGames! ¡Súperas de videojuegos! Muy buenas atmanicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AtmaGames, concretamente al nuevo gameplay. Y tenemos aquí Rise, Sound of Rome. Es un título, bueno, fue un título de lanzamiento de Xbox One, bueno, pues ambientado en el Imperio Romano. Y bueno, la verdad que era uno de los títulos que llamaron más la atención, pues en el lanzamiento de Xbox One, y que bueno, yo creo que después decepcionó a muchas personas, quizás a lo mejor en que, bueno, pues el juego era gráficamente espectacular, pero bueno, que parece que dedicaron todo el esfuerzo, pues todos los recursos en el apartado gráfico y quizás la jugabilidad, pues no era, pues eso, todo lo que la gente esperaba, ¿no? Aún así, es un juego muy importante. Aquí estamos en una nueva campaña, que bueno, pues estoy empezando. Y bueno, como he dicho antes, ¿no? Realmente la... pues eso, el apartado visual, el apartado gráfico de este título es brutal. Porque, bueno, la verdad que fue uno de los motivos, ¿no? Que en su momento, pues tenían las personas, los usuarios, ¿no? Para hacerse con Xbox One. Y bueno, la verdad que sin lugar a dudas es uno de los títulos más destacados, ¿no? Bueno, ahí veis, ¿no? Bueno, habéis visto que ese enemigo, pues brillaba, ¿no? En color amarillo, igual que este. Y ahora en color azul, eso significa que tenemos que impulsar los botones, bueno, Y y X. Eso es el... bueno, pues el color que podemos ver ahí en el mando. Ah, bueno, aquí faltaba este. Vamos a empujarlo. Y nos lo cargamos también, ¿no? Bueno, como veis, todo el brillo, ¿no? El brillo que hay en el escenario, ¿no? Por el sol. Bueno, esto es increíble, ¿no? La verdad que luce brutal. Y es una pena que, bueno, que haya gente que no le terminara de gustar este juego. Bueno, también podemos esquivar a los enemigos. Realmente esquivar los ataques enemigos. Y, bueno, rodando, ¿no? Por el sol, como estáis viendo. Y, bueno, está bastante bien, ¿no? Está bastante bien la idea. Y, bueno, como veis, de momento, pues eso, estamos haciendo esa especie, ¿no? De combo, como de ataque final. Y, bueno, ahora mismo está puesto para mejorar. Ah, pera vez. Para mejorar ahí la experiencia. Es decir, para adquirir mayor experiencia. Vale, mira. Porque, bueno, además de esquivar podemos contraatacar, ¿no? Al enemigo que nos está atacando, ¿no? O que nos vaya a atacar en ese momento, ¿no? Bueno, y aquí estáis viendo el combo de arriba, ¿no? De golpes. En este caso estamos aborreando a este enemigo. Llevamos ahí 20, ¿no? Buah, qué borrada. Y podemos terminar con él. Ahí está, amarillo otra vez, ahí. Importante. Y, bueno, pues ahí acaba, ¿no? En el juego. Bueno, y además podemos hacer pequeños combos. Vamos a ver si conseguimos eso. Ahora sí. Vale, atacamos ahí a los dos. Cuando tienen la calavera. Y entonces hacemos un... Bueno, pues una eliminación final. Junto... Bueno, pues con los dos enemigos, ¿no? Y eso la verdad es que está bastante bien. Bueno, cuidado ahí. Ahí está controlado. ¡Oe! Bien. Bien esquivado. Bueno, y vamos a dejar por aquí este gameplay. Esperamos que os haya gustado. Podéis poner abajo en comentarios vuestras impresiones sobre el título, ¿no? Bueno, pues si os gustó en su momento, si nos llegasteis a jugar o no, si os quedasteis con ganas. Y nos vemos en el próximo vídeo. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir. ¡Suscríbete al canal!